Bueno, continuamos con Lidia Rincón, de la Universidad de Lleida. Monitorización y ensayo en edificios experimentales. Hola, buenas tardes a todos. Primero me gustaría agradecer a Ignacio Loteiza por la invitación a participar en estas jornadas. Y, bueno, primero de todo me gustaría presentar un poco nuestro grupo de investigación. Bueno, yo soy docente e investigadora en la Universidad de Lleida. Actualmente estamos trabajando en un equipo multidisciplinar formado por ingenieros industriales, ingenieros químicos, arquitectos. Pues, bueno, trabajamos en estas líneas, desde la transferencia de calor, almacenaje de energía térmica, eficiencia energética en edificación, en aplicaciones industriales. Y, bueno, entre todas estas líneas en las que llevamos unos años trabajando, pues, hoy me gustaría mostrarles algunos ejemplos, algunos casos vinculados al tema de hoy, que es la monitorización en edificios experimentales, y vamos a mostrar, primero de todo, qué tipo de monitorización y ensayo hemos hecho. Por un lado, podríamos agruparlos en experimentación en materiales utilizados en fachada, y, por otro lado, en sistemas pasivos utilizados en la arquitectura bioclimática. En cuanto a los materiales que se han estudiado, se han analizado, son, básicamente, materiales de fachada, la termoarcilla, ladrillo convencional, materiales de cambio de fase o PCM, distintos aislamientos térmicos, pero veremos el ejemplo de poliuretano, la tapia, la construcción con tierra, y, por otro lado, en cuestión de cubiertas, mostraré dos ejemplos, dos casos, que serían el aislamiento térmico en la rehabilitación de cubierta, y, por otro lado, un caso de un material reciclado utilizado en una parte de la cubierta jardinada. El primer caso consiste, bueno, hicimos una instalación experimental que consiste en la construcción de cinco casetas idénticas en forma y volumen, es decir, tienen el mismo factor de forma, están orientadas completamente a sur, bueno, como son cúbicos, pues, tenemos la orientación a cero grado sur, y no tienen ninguna abertura en fachada, a excepción de una puerta de entrada para poder acceder al cubículo, que está situada en la cara norte. Estas casetas están construidas cada una con un tipo de material de fachada distinto. Entonces, lo que se trata es de aislar las variables, el único elemento que puede dar una diferencia en cuanto a comportamiento térmico del edificio es el material utilizado en fachada. El primer caso sería construcción de una construcción convencional en una fachada de ladrillo de doble hoja con cámara de aire, sin ventilar. El siguiente sería la misma solución constructiva de ladrillo, pero aislada con poliuretano. La siguiente sería la misma, pero además le hemos añadido materiales de cambio de fase en las fachadas sur, oeste y bajo cubierta. Y estos tres cubículos, estas tres casetas, se comparan con otra construida con termoarcilla, y la última, que sería termoarcilla, más materiales de cambio de fase. Y los materiales de cambio de fase también colocados en fachada sur, oeste y bajo cubierta. Entonces, por un lado, se hizo la... digamos, se recogieron datos de temperatura interior del aire, temperatura superficial de las fachadas y bajo cubierta, y se compararon los consumos energéticos de los distintos, de las distintas casetas, en caso de verano y en caso de invierno. Pues bien, entonces, además de comparar los consumos energéticos, bueno, los resultados nos dieron que, lógicamente, las casetas que estaban aisladas térmicamente y además las que tenían PCM son las que tenían mejor comportamiento térmico. Pero quisimos ir un poco más allá y decir, bueno, pues vamos a analizar el ciclo de vida de lo que sea construir una de estas casetas para ver si la energía que hemos ahorrado durante la fase de uso, digamos, si podríamos ver que el material utilizado para ahorrar esa energía, como puede ser el poliuretano o el PCM, pues puede tener un impacto ambiental tan elevado que no beneficiase, no compensase el hecho de poder ahorrar energía en la fase de uso. Bueno, pues entonces hicimos el estudio, bueno, el análisis de ciclo de vida con la base de datos ECOINVEN y los indicadores, pues nos dieron como resultado que efectivamente al tener la fase de uso, la fase de operación, un peso tan grande en el total de los puntos de impacto, pues realmente, a pesar de que inicialmente la fase de producción del material del aislamiento térmico del PCM era mayor, esto se veía de sobras compensado con la fase de uso. Por lo tanto, ambientalmente, si analizamos todo el ciclo de vida de estas casetas, de estos materiales utilizados en fachada de estas casetas, pues realmente suponía un ahorro el hecho de colocar los PCM más el aislamiento. La termoarcía funcionaba bastante bien también térmicamente y los resultados medioambientales eran muy buenos y únicamente que al añadir el PCM, pues teníamos un impacto un poco más elevado, un impacto ambiental un poco más elevado, pero vemos en la figura que realmente las cuatro soluciones al aislar, en cuanto a aislar térmicamente y ahorramos energía en la fase de uso, disminuye radicalmente el impacto medioambiental de todo el ciclo de vida, digamos. Por otro lado, también analizamos el análisis de flujo de materiales de estos cubículos. El que nos daba menor impacto era el que tenía menos materiales, que era el de referencia, el de ladrillo, convencional, sin aislamiento y sin nada. Pero, claro, si analizamos todo, por un lado, el análisis de ciclo de vida más el análisis de flujo de materiales más el ahorro energético, pues realmente compensaba el hecho de aislar térmicamente, aunque utilizásemos más materiales. Este sería el primer caso. Luego veremos este segundo caso, en el cual se ha analizado otra caseta experimental. Antes no he mencionado que estas casetas, como son de uso experimental, no tienen usuarios, sino que simplemente están cerradas y ahí podemos colocar un radiador que nos simula lo que serían las cargas por uso de un edificio. En este caso, esta caseta también es idéntica a las anteriores, en cuanto a dimensiones, orientación, factor de forma, pero la diferencia es que está construida con materiales de bajo impacto ambiental, como es este caso, que es la tapia, la construcción con tierra. Y aquí lo que nos interesaba ver, analizar, era cómo se comportaba térmicamente el muro de tapia, concretamente el muro de la fachada sur, que es el que recibe la radiación solar directa en invierno, también en verano un poco, pero sobre todo en invierno, y entonces ver cómo se podía transmitir esta radiación solar directa hacia el interior, con qué decalaje y luego con qué amplitud térmica se veía representado esto en el interior. Entonces, ¿qué hicimos? Nos colocamos sensores de temperatura en la superficie de la fachada sur, por el interior y por el exterior, y luego colocamos tres sensores que están ubicados dentro de la tapia, a diferentes distancias. De esta manera, tenemos estos dos gráficos en los cuales se puede observar la curva de temperaturas desde el exterior al interior de la tapia. Entonces, bueno, vimos que térmicamente quizás no era la solución que mejor funcionaba de todas las que teníamos monitorizadas, debido a que la tapia, en este caso, tiene un espesor únicamente de 29 centímetros. Pero nos dio pie a que con esta investigación utilizásemos una segunda etapa, que sería rehabilitar una tapia convencional, ya que, digamos que, al menos en Lleida, en la provincia de Lleida, existen numerosos ejemplos de arquitectura con tierra, y estos hay que rehabilitarlos, estos edificios, porque hay muchísima construcción con tapia. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasaría si rehabilitamos esa tapia añadiendo un aislamiento térmico que funcionase bien con la construcción con tierra. Y esto es en la siguiente etapa en la cual se ha estado trabajando, digamos. Otro caso, en la cual hemos intervenido también, sería la utilización de materiales para rehabilitación energética de una cubierta. Y, más concretamente, lo que se analizó fue comparar cómo funcionaban dos aislamientos térmicos. Uno convencional, que sería la lana mineral, de 12 centímetros de espesor, y luego uno que sería más beneficioso en cuanto a rehabilitación de bajo cubierta, al ser un aislamiento muy fino, de un espesor de 1,8 centímetros, que sería el aislamiento termoreflectante con lana de oveja. Por buscar un material, pues que, por un lado, integrase un material orgánico, como la lana de oveja, y, por otro lado, que tuviese este beneficio de que no ocupa tanto espacio la rehabilitación, así pues mantenemos la altura libre, por ejemplo, de una planta bajo cubierta, con la cual no desperdiciamos espacio. Entonces, comparamos los dos aislamientos térmicos, a ver si funcionaba bien el aislamiento termoreflectante respecto a la lana mineral, y los dos se comportaban prácticamente iguales. O sea, no había diferencia entre 12 centímetros de aislamiento con lana mineral y 1,8 centímetros de aislamiento termoreflectante con lana de oveja. Luego, extrajimos la lana mineral y entonces comparamos cómo funcionaba el aislamiento termoreflectante respecto de la misma caseta sin aislar. Tenemos las dos monitorizadas simultáneamente y entonces comprobamos, pues, primero, cuál era el registro de temperatura y sus interiores en oscilación libre y, por otro lado, pues hicimos lo que fue cuantificar la energía eléctrica consumida debido a calefacción o a refrigeración en periodo de invierno o de verano respecto de tener el aislamiento térmico o no tenerlo. Y, realmente, pues, bueno, había un beneficio considerable en lo que es la lana de oveja respecto de no tenerla. Lo único que vimos, sí que había una diferencia pequeña, era de un 8% entre el consumo energético de la lana de oveja y la lana mineral. Consumía un poquito más en invierno en la lana de oveja. Bueno, en verano, prácticamente, el consumo era el mismo. También tengo que decir, que me lo he saltado antes, es que en la experimentación para lo que sería consumo energético en invierno se utilizó un radiador eléctrico y en lo que sería la experimentación para analizar el consumo energético de refrigeración en verano fue una bomba de calor. En el caso anterior de los cubículos del principio, también. En este siguiente ejemplo, en este siguiente caso, lo que se analizó era cómo funcionaba térmicamente un material nuevo que todavía no se utiliza, pero que está en fase experimental, como sería el caucho reciclado, dentro de una cubierta ajardinada, una cubierta verde. ¿Por qué se utiliza el caucho reciclado? Pues, actualmente, las cubiertas ajardinadas se utilizan como capa de drenaje la grava putzolana, que es una grava volcánica de menor peso, que es una grava convencional, granítica, digamos, y así nos añade, no sé, sobrecarga tanto la cubierta. Pues dijimos, bueno, vamos a ver si podemos utilizar un material que no sea extraer un material de la naturaleza, un material que tenemos que extraerlo de la cantera, sino que vamos a utilizar un material reciclado, que igualmente, actualmente, es un residuo. Entonces, aprovechamos este residuo como material para la capa de drenaje. Entonces, se analizó térmicamente durante un año cómo funcionaba un edificio de las mismas dimensiones que los anteriores, de 2,4 x 2,4, en forma de cubículo, y obtuvimos el consumo energético a lo largo de un año con diferentes ensayos, con diferentes experimentos. Entonces, digamos que en invierno teníamos la bomba de calor a 21 grados de temperatura, en verano a 24, en este caso se hizo servir, se utilizó únicamente bomba de calor, y no teníamos dos estaciones, bueno, primavera y otoño, la cual, pues, lo teníamos en oscinación libre y no teníamos consumo energético. Entonces, con este consumo energético, pudimos hacer el análisis de ciclo de vida de lo que sería una cubierta verde con este caucho reciclado. ¿Por qué? Pues, bueno, al tener los consumos energéticos de todo un año, lo extrapolamos a cuál sería la vida útil de esta cubierta verde y entonces pudimos analizar, pues, cuál sería el impacto ambiental de los materiales utilizados en la cubierta debido a su fase de producción, debido a su fase de uso y debido a su fase de desecho. Y otra vez obtuvimos este resultado de que, como la fase de uso, tiene una repercusión ambiental tan elevada, pues, en el momento que se ahorra energía, gracias a un material como es el caucho reciclado, que realmente vimos que había un ahorro energético de un 8%, sobre todo en verano, pues, el cómputo global del impacto ambiental hacía que la cubierta con el caucho reciclado pues, tuviese mejor resultado que las otras. Las otras con las que comparamos, pues, fue la misma cubierta vegetal con grava, luego una cubierta que no era vegetal, sino una cubierta plana convencional y otra cubierta convencional aislada. Bueno, voy un poco más rápido porque ya me estoy pasando el tiempo. Los últimos experimentos que estamos llevando a cabo serían en otro tipo de construcciones en los cuales, pues, nos interesa, sobre todo, estudiar el comportamiento bioclimático de estos edificios. Por un lado, tenemos la construcción con tierra en proyectos de cooperación. Hemos construido en Lérida, para clima mediterráneo continental, un prototipo construido con un sistema que se llama SuperAdobe, que es construcción con tierra y este prototipo va a ser monitorizado térmicamente. Actualmente tenemos únicamente hecha la simulación energética y lo que queremos es validar esta simulación con los resultados que obtengamos de este prototipo. Este prototipo nos ha servido para verificar cómo funcionaría térmicamente otro edificio que se está construyendo actualmente en África a través de un proyecto de cooperación, que sería una vivienda en un centro médico que está ubicada en Guagadubo, en Burkina Faso. Y el último proyecto en el cual estamos trabajando, que todavía está en fase de diseño, que aún no se ha construido nada, pero se tiene que construir a máximo en diciembre, sería este edificio que se ha diseñado con criterios de diseño para experimentación de sistemas pasivos. El edificio está ubicado en clima tropical, en Brasil, y permitirá... Bueno, ¿qué tiene? Tiene dos oficinas, este sí que tendrá un uso, no será únicamente experimental, sino que son dos oficinas que se compararán con cómo funcionan térmicamente a través de los distintos experimentos de sistemas pasivos, como puede ser colocar diferentes protecciones solares, analizar cómo funcionaría la refrigeración evaporativa de un patio interior, analizar cómo funcionarían distintos materiales en fachada, y bueno, etcétera, lo que se veis aquí. Entonces, esto todavía está en fase de diseño, pero se pretende hacer la simulación energética, que esto ya lo tenemos en marcha, y una vez construido, validar esta simulación a través de los datos que recojamos de temperatura, humedad y ventilación. Muchas gracias. Aplausos Gracias.